Amigos de no tips de fútbol, ¿cómo están? Bienvenidos a este viernes de información deportiva y vamos a darle con todo. Hoy arranca en Morelia la jornada número 2 de la Liga MX y acá les dejo los partidos del fin de semana. También tenemos fútbol femenil, se juega la jornada 3 de la Liga Femenil arrancando con el clásico joven. Bien, les dejo todos los partidos de esta jornada. México empató a un gol ante Haití y quedó eliminado de los centroamericanos de Barranquilla. No se dieron los resultados y no avanzaron de fase de grupos. Israel Castro anunció su retiro del fútbol profesional después de 16 años como futbolista. Recordemos que vistió la playera de tres grandes del fútbol mexicano. Capitán mexicano, el delantero Carlos Vela fue elegido por los aficionados para ser el capitán del equipo de las estrellas de la MLS. Cuando se enfrenten a la Juventus el próximo 1 de agosto. La FIFA dio a conocer los nominados para The Best al mejor técnico del año. Valverde, Simeone, Deschamps, Zinedine Zidane, Guardiola, Klopp, Dalik, Allegri, Cherchezov, Martínez, Sogate. También se dieron a conocer los nominados para el premio de Best a mejor jugador del año. Messi, De Bruyne, Mbappé, Modric, Cristiano, Varane, Griezmann, Salah, Hazard y Kane. ¿Regresará? Según la prensa española Pogba quiere regresar a la Juventus para jugar junto a Cristiano. El francés ya no se sentiría cómodo en Inglaterra y es por eso que buscaría regresar. El Barcelona anunció y presentó a Malcom como nuevo jugador cule. El brasileño ya tenía acuerdo con la Roma pero el Barcelona ofertó más por él y el Bordeaux, club al que pertenecía, aceptó. El jugador llegó a la pretemporada con el Barcelona y esto declaró, prefería el Barca porque es un sueño de pequeño. También el Real Madrid presentó a Andrei Lunin como nuevo arquero merengue. Tiene 19 años y es ucraniano, aunque siguen en busca de Courtois y si no su plan B sería el francés Hugo Lloris. Un nuevo destino para Reyes. Tras haber terminado su ciclo con el Porto, Diego Reyes podría llegar al Fenerbahce de Turquía bajo las órdenes del técnico holandés Philippe Cocu. Y hablando de mexicanos, uno que está en la mira para varios clubes es Héctor Herrera, quien es buscado por el Inter de Milán y el Fulham. ¿Qué le vendría mejor amigos? ¿La Serie A o la Premier League? Todo indica que Francisco Pacome Mochoa también cambiaría de aires y es porque el Napoli busca hacerse de los servicios del portero mexicano. Así lo declaró el presidente del equipo italiano. Mientras que los mexicanos Miguel Ayun y Néstor Araujo ya debutaron con sus nuevos equipos, el Villarreal y el Celta respectivamente. Ahí estuvo amigos toda la información deportiva de la semana. Espero que tengan un fin de semana lleno de mucho fútbol. Y ya saben, si tienen reta, inviten. Yo me despido, los invito por favor a que me regalen su poderosísimo like, a que se suscriban al canal de Notips. Y nos vemos en el siguiente video de Notips de fútbol. Cuídense, bye bye. Notips de fútbol.